Adentro Sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz Llevo una flor para su altar Que prometí en mi cantar Milagro, mi alma feliz Te entregaré, señor Sanjín Ya se escucha en lontananza el gemido de un violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón Abrazador igual que el sol Con su bondad llena de fe Árbol y flor por ti seré Milagro, mi alma feliz Te entregaré, señor Sanjín